No es fácil este regreso a clases, particularmente yo voy a levantar la mano porque a mí me están diseñando el área de estudio de mis hijos, entonces esto es un movimiento capiusca, yo recién mudada, ya tú sabes, entonces al tenerlo que ubicar, mi hijo se sienta aquí donde yo transmito a X hora, Chloe en el comedor, pero cuando toca recreo ellos se mueven a sus habitaciones y con eso entre las herramientas que tuvimos que hacer, aumentar la capacidad del internet, porque ahora vamos a ver tres personas conectadas al mismo tiempo, entonces es un punto importante, si no hemos invertido en lo que es mochila, en lo que es cartuchera, en lo que es la lonchera y todas esas cosas, lo ponemos como entre los requisitos para este regreso a clases y lo vamos a invertir en lo que realmente necesitamos en esta, vamos a decirlo así, en una temporada no muy fácil y vamos a poner lo necesario, yo creo que antes de comenzar y eso te lo voy a, te voy a hacer esa pregunta capiusca, porque nosotras las madres todavía al sol de hoy estamos con el tilila, 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 de que no va a ser fácil, de que no va a ser fácil, de que es muy difícil, de que es muy difícil y comentarlo delante de nuestros hijos, esto puede traer consecuencias a su subconsciente de que no le va a ir bien. Bueno hermana mía, usted sabe cuál es la respuesta, pero yo se lo voy a decir a usted y a toda mi comunidad hermosa de madre paso a paso, que teníamos no sé cuánto, pero no sé cuánto día que no podíamos conectar, pero aquí estoy, el buen hijo a su casa. Pues mira Anastina, tienes razón, esa bendita resistencia que nosotros hacemos, que somos nosotros, no son nuestros hijos. Sí, 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 sí. Los hijos no están haciendo resistencia, vamos a comenzar por ahí, las resistencias las estamos haciendo nosotros los adultos, y mientras más nos resistimos, más difícil se hace todo, entonces la invitación es clarísima, señores. Vamos a dejar de resistirnos. Vamos a entender que esta es nuestra realidad y vamos a hacer lo que ellos siempre les he indicado hacer. Vamos a amar nuestra realidad. Esta es la realidad y es una realidad invariable. Usted puede protestar, usted puede rechilar, usted puede hacer lo que usted quiera, y como quiera va a tocar el homeschooling. Entonces, vamos a dejar de resistirnos a lo que es evidente y vamos a cambiar la actitud frente al homeschooling. Claro que a nuestros hijos esto lo afecta, porque nos escuchan y recuerden, y lo hemos hablado en otras ocasiones en Asira, que nosotros somos los que les damos la seguridad a nuestros hijos, nosotros los papás. Entonces, si yo no me siento segura o seguro de que mi hijo va a ser un buen homeschooling, ellos no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque tú le estás diciendo con tu actitud, con tus palabras y con tu lenguaje no verbal, tú le vas a decir lo que no puede. Entonces, lo primero que nosotros le vamos a hacer en Asira definitivamente es dejar esa resistencia, es dejar de hablar. Si usted necesita desahogarse, usted me llama a mí, llama al tío o al abuelo, pero al niño no se lo diga. Por el contrario, a tu hijo lo que debes decirle, tú puedes, ven, esto lo vamos a hacer chulísimo, esto va a ser un éxito, tú te vas a comer eso, pero un pro en la computadora, mira, que te va a gustar tanto. Y que lo son, lo son, lo son. Claro que lo son. Pero ellos nacieron en la edad digital, señores, y somos nosotros los que estamos asustados. Claro, entonces es motivarlos, es todo lo contrario, Nancy, es motivarlos a ellos y hacerles ver que nosotros creemos en ellos y que creemos que ellos lo van a hacer bien. Ese es el primer paso. O sea, bueno, uno y dos, ahí están los dos primeros pasos juntos. El primero es dejar de resistirles, los adultos, y dejar de la cantaleta con los muchachos y dejar de hablar delante de ellos de que esto va a ser incómodo y apagar los cuartos. Y todo esos temas que nosotros tenemos con el tema del colegio, los bullying y los profesores, etc. Y lo segundo definitivamente es hacerle ver a ellos que creemos en ellos, que creemos en sus capacidades, que sabemos que ellos lo van a lograr y motivarnos todo el tiempo a que ellos lo van a hacer bien. Eso no sé si responde a su pregunta, señora. Pero más claro de ahí. Más claro de ahí, no, no puede ser. Porque estos días, te lo digo, que vi unas vecinas con el tililá, no, pero esto no va a ser fácil, entonces los profesores, y esto, y el internet, digo yo. Me quedaba sorprendida, Katiuska, porque yo miraba a mis hijos, de lo más normal, de tomando sus clases, no se ha modificado la rutina de recreo, y de que yo preparo las loncheras, sus meriendas, eso está ahí, ¿eh? Ay, eso no me, no me voy a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque si no alimentamos bien a nuestros hijos, cero rendimiento. Entonces, no podemos pedirle a nuestros hijos si usted como padre no está haciendo lo correcto. Entonces, no vamos a quitar la merienda. Su hijo es un adolescente, usted calcula, también usted prepárele su merienda, que le prepare un sanduchito, haga algo. Pero que ellos sientan de que usted está ahí, de que usted nos va a apoyar. Eso quizás es uno de los tips fundamentales para tener este buen homeschooling, que es lo que vamos, pues, a hablar. Vamos a tratar de, a todas nuestras madres y padres que nos están escuchando en este momento, de darle las herramientas puntuales y fáciles. No vamos a andar muy rebuscados. Estas son cosas muy puntuales para tener lo mejor posible y lo más efectivo posible para todos. Exacto. Entonces, vamos a hablar de niños mayores de ocho y nueve años. No nos metamos de ahí, pero vamos, que eso es un problema. Exacto. Porque yo no quisiera tener que comprar. De ahí en adelante, vamos a crear una rutina con nuestros hijos. Eso es importantísimo. Ya sabemos que no nos vamos a decir bien y vamos para lo que es delante de ellos. Y ya confiamos en ella. Entonces, ese tercer punto va a ser crear una rutina. Tu hijo, tu hija debe despertarse, bañarse, desayunarse, uniformarse y sentarse. Esto no es a la brigandina. Ya iba a decir una cosa más fea. Esto no es a la brigandina. Esto es, señores, rutina. Me despierto. Me meto a la ducha. Me doy un rico baño. Me doy mi buen desayuno. Tengo tiempo. Ya no me pueden decir. Están ahí y hay tiempo para desayunarse, para darle un beso a la mamá, al papá, pedirlo si se tienen que ir a trabajar y usted con ese uniformito y sentarse a hacer su homeschooling. Eso para mí es fundamental y tenemos que hablarlo con nuestros hijos. Ay, que yo me tengo que ir. Déjalo cambiado. Te mataste un ching antes, verifica que se bañó, que se desayunó y que se cambió. Y tú lo dejaste instalado porque los colegios, tú lo dejaste de las ocho y ya está todo el mundo empatado. Todo es instalado. Eso sí. Usted lo deja instalado y se va. Segundo, ese lugar, ese espacio en la silla que tú estás comentando, que estás creando ahora, es importante. Todo entra por los ojos, señores. El orden, el orden. Yo no puedo. Para yo sentarme a hacer este programa contigo hoy, yo me organizo, ¿sí o no? Tú no te organizas. Tú te organizas. Tú pones todo lo que necesites. Yo también agüita traje. Míralo. El cafetito. El cafetito. Como no me lo mandó nunca Claudio, lo tengo yo. El cafetito. El abanico. Lo tengo a todo. Por todo. Entonces, uno se organiza. Pues los muchachos necesitan ese orden. Esto no es en el piso. Esto no es en la cama acostado. Esto no es a dónde me agarró hoy. No, señor. Tenemos que establecer un lugar para el fijo. Un lugar fijo para el hospital. ¿Qué tiene que tener ese lugar? Yo, yo, aquellos casuales, preferiría que no fuera en la habitación. Porque la habitación tiene un significado para el cerebro de los dos hijos. Pero eso quizás es lo que yo desearía y quizás fuera lo ideal. Pero no quiero decir que si no es, que si es en la habitación está mal. No. No quiero decir eso para que después nos digan, ah, que la duca dijo, no. Puede ser en la habitación. Pero si es en la habitación, tienen que tener una serie de cumplir, vamos a decir, una serie de requisitos. Iluminación. Iluminación, señor. O sea, iluminación y no nada malo de algo. Abre la ventana y sube el blackout. Exactamente. Nada de blackout para abajo. Yo, no, no. Usted le sube su lugar, le abre sus ventanas y si necesita además de eso una lamparita, usted se la puede. ¿Verdad? Además del internet, que ya bien tú dijiste que efectivamente vamos a tener que triplicarlo con una repetidora y hacer una serie de cosas que, bueno, ya ahí entran los argumentos. Entonces, ese lugar, además de ser ventilado, iluminado, debe ser un lugar fijo. En la habitación, en el comedor, en un espinito de la sala donde usted es fija. Pero es el lugar fijo. No es, usted no va a andar ambulatorio. Exacto. Un escritorito, un escritorito como un pobre infeliz, dice que ya, ahora, ¿dónde me pongo una cama? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Dice, ¿dónde me pongo? ¿Van a limpiar? No, pero en el momento, es un lugar sagrado. Es su aula. Y establecerlo desde antes. Si son, porque estamos hablando, yo tengo dos hijos, pero ellos saben a qué hora deben de conectarse. Chloe comienza a las ocho, mi hijo comienza a las nueve. Chloe termina a las una y quince, mi hijo termina a las dos y veinte. Entonces, pero cada uno sabe dónde se van a colocar, porque entre ellos y yo llegamos al acuerdo. Claro, eso es algo previamente establecido. Entonces, ese lugar, señor, también como que debe ser medio bonito. Ustedes no creen, porque es que no entra por los ojos, como organizadito, limpio, bonito. Que ellos tengan ahí todo lo que necesitan, sus lápices, la computadora, el cuaderno, que no tienen que, ay, que se me quedó tal cosa y tal sitio. Yo, no, señor, así como ellos preparan una mochila para ir al colegio, y si se les quedó algo sin broma, no, pues aquí ellos tienen que prepararse qué, cuáles son las asignaturas que tú vas a dar, qué es lo que tú vas a necesitar, si necesitas lápiz. O sea, ellos, hay que enseñarlos. También la responsabilidad de eso. Claro, tú necesitas todo, tener todo aquí en este espacio. Y usted toma un día y se sienta con su hijo y organiza los espacios. Vivo con un tajalón de 17 años, que me dijo, oye, mami, no voy a preguntar más. Y le decía, ¿te hace falta algo más? ¿Tiene goma? Mami, que ya no me pregunté más, que yo organice mi espacio. Claro, porque tiene 17 años. Por más que yo me quise meter, hermanita, mamá gallina, se quiso meter, organizar el espacio del mar canzón, él me decía que no, que yo lo voy a organizar, pero yo lo supervisé. Y dice, y este niño es el primero que se levanta, mana, se levanta primero que yo, hice un baño y se desayuno. O sea, él, todo esto que yo le estoy diciendo, lo está aplicando. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que funciona, porque lo estoy viviendo. Recuerda que yo trato de no decir nada que yo quiso, no haya experimentado. Para que no me digan que no se puede. Exacto. Para que no me digan que no se puede. Entonces, ese lugar que ya tiene previamente establecido todo lo que el niño necesita, tiene y debe ser un lugar único. Cosas importantes de ese lugar necesitan. ¿Por qué está preparando tu espacio ahora? Cero distracciones o la mínima posible. Si ya es en la habitación el homeschooling, con lo de parda a la cama, de parda a la televisión y de parda a todo lo que represente una distracción en él, ponlo frente a una pared, que en esa pared lo que tenga sea quizás su mural, su coche o lo que hayan decidido ponerle, pues su horario y una serie de cosas, que lo que él vea sea, todo tenga que ver con la clase, todo tenga que ver con su espacio de trabajo y que no hayan o hayan los menos elementos distractores posibles. Yo tengo personas que después de aquel famoso video del YouTube donde hablábamos del homeschooling, me comenzaron a mandar fotos y la gente se motivó tanto a la fila, que hubo gente que hizo hasta acuelitas, parecen acuelitas, chulísimas. Ay, sí, a mí me enviaron fotos, me enviaron fotos y parece una escuela, es cierto. Y eso le da una motivación a tu hijo o a tu hija y lo hace realmente sentirse que está haciendo mal. Entonces, yo pienso que nosotros debemos trabajar mucho esa parte del espacio, además de obviamente como ya dijimos, creer en ellos y depositar en ellos todas las responsabilidades de lo que implica. Ah, que yo tengo que trabajar, hay una silla, yo tengo que trabajar. Entonces, mira, esta experta que tú traes ahora hablándome de qué, ¿y cómo yo verifico eso? Tú tienes que ver en ellos. Pero ahora ya tú hablaste desde tu experiencia, oye, tú hablaste desde tu experiencia, pero desde la mía, en medio de esta pandemia, yo no tengo a mi asistente cocinando, es decir, y tú, al igual que yo, debemos de cocinar, entonces hay que programarse. Y como yo le digo a mis hijos, un hijo de 15 años y una hija de 9 años, cada quien tiene su responsabilidad. Usted va a andar con su mochila, ¿qué le toca? Ande con esa mochila, ponga su termo de agua, si se va a poner su abanico, si va a poner dónde, pues esa es su responsabilidad. Ahora, la mía es ponerle su desayuno, dejarle su merienda lista, porque lo que yo me siento aquí, ahí yo tengo el fuego bajito del arroz. Bueno, Mara, ¿sabes? Tengo que decir que la carne está sazonada. No, no voy a hacer pasta, mira, te cuento un paréntesis, sí, señores, unos tostones congelados ya, recongelados. Los compré, hoy los voy a poner en el freidor de aire y una cechuguita a la plancha, una ensaladita y listo. Porque hasta esto, señores, miren, la actitud influye tanto que hasta ya es como casi un juego para mí, que yo voy a hacer hoy, que voy a inventar y dejo mis cosas preparadas, que uno se cansa y que un día dice, miércoles, para cocinar, en serio. Pero eso es un día, ¿entiendes? Pero ya uno ha creado como su propia rutina y la verdad es que hay que darle cierta responsabilidad a los pacientes, que hay que creer en ellos, ellos pueden. ¿Tú sabes qué es muy importante? Que mantengamos las normas claras, porque que ellos den un homeschooling no quiere decir que no hay normas, que no hay reglas y que no hay consecuencias. Porque es su responsabilidad. Si ellos fallaron en algo, tú no te vas a guardar loca, pues se queme. Ah, sí, qué bonito. Y yo, ay, pero ¿qué vas a hacer? La vas a hacer por ellos. Tú en tu trabajo o haciendo tus cosas, te vas a poner tú a hacer la tarea de ellos. Te vas a mortificar por algo que les corresponde a ellos. Es una responsabilidad de ellos. Tiene que haber consecuencias. Si no es una tarea, que le pongan su mala nota. Si no se conectó a tiempo, que le bajen sus datos de personalidad. Si no estaba con un mejor medio impuesto, problema de él, porque usted se encargó de dejárselo bien. ¿Cómo entiendo? O sea, tiene que haber consecuencias. Porque si no hay consecuencias, si no hay consecuencias, le estamos dejando ver a ellos que siempre le vamos a resolver la vida. Y nosotros no somos eternos. No somos eternos. Ahora, después no venga usted con la cantaleta de que, ay, estoy vuelto un etcétera. De que, no, 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 no. Aquí todo el mundo tiene que ayudar. En mi casa, aquí todos tienen que ayudar. Y yo te voy a decir algo, Nathira. Tú y yo estamos en nuestra casa. Tenemos que ser justas. Vamos a hablar, sí. Aunque yo estoy aquí, yo no entro a la habitación. Tengo que a ver si él está bien o no. No, no entro. No sé quién está ahí. Yo escucho. Le he dicho que no se me pongo en audito. Porque yo quiero escuchar la clase. Yo escucho la clase. Yo voy con su tío pedo y a nosotros hablo. No me importa. Pero tú y yo estamos en la casa. Y hasta cierto punto tenemos control de lo que nuestros hijos más o menos están haciendo. Puede venir la pregunta, Nathira, de cualquiera de las madres que nos están escuchando. Ah, sí, pero yo me tengo que ir a trabajar. Y mi esposo también. Y no estamos en la casa físicamente. Solo no se quedan. Y si se quedan solos es porque tienen la edad suficiente para ellos asumir su compromiso y su responsabilidad de hacer el box público. Tenemos que confiar en ellos. No tenemos de otro. Entonces, si lo dejamos con la persona que nos ayuda en la casa, que no tienen la edad de quedarse solos, pues es pedirle a esa persona simplemente que supervise. Y darle, oigan bien, madres, oigan bien, a esa persona que te ayuda en casa, delante de tu hijo, de tu vecino, que le dice, miren, fulana, cuando yo no estoy, va a supervisar que ustedes estén sentados, conectados, porque no pueden supervisar más nada. Le tiene que dar esa autoridad, en vez de quitarse, tenemos que darle la autoridad al adulto que se queda con nuestros hijos, de poderle decir, oye, ¿por qué me paraste? Estás en receso. No estás en receso, ven, vuelve a acercar. Más nada. Tú no le estás pidiendo ni que le haga la A, ni que le haga la tarea, ni nada más. Entonces, ahora que también suena el receso, para darte chance a cualquier pregunta que haya ahí, todos los colegios, la gran mayoría, están haciendo, entre asignaturas, le están dando unos 10 o 15 minutos a los estudiantes, entre, ¿verdad?, entre una y otra. Miren, enseñen, instruyan a sus estudiantes, a que en esos minutos se vayan, vayan al baño, caminen, vayan a la cocina, beban agua, si tienen hambre piquen algo, se estiren un poco, salen y se piden aire fresco, tienen 10, 15 minutos para moverse, que no se queden, ojo, a la gente que van aquí ahora, con el videojuego. No, el videojuego no se usa en horario de la mañana. No, ay, no, ay, ay, ay. El celular se usa para hablar con los amigos, si usted tiene que tener control de eso, control del WhatsApp y de una serie de cosas de su hijo. Entonces, enseñarlos a que entre asignatura y asignatura lo hagan. Yo hablo con mis adolescentes, las pacientes adolescentes que tengo, están haciendo un homeschooling maravilloso. Sí. Maravilloso. Te lo creo, te lo creo. Claro, ella habla conmigo, me dice, no, su amame, que está estética, pero yo estoy bien, y yo estoy aprendiendo, y yo no me duermo, yo no sé por qué que mamita haga así. Y yo digo, Dios mío, pero nosotros nosotras vamos a colapsar, y no va a ser que nosotras colapsemos. Y yo lo entiendo, o sea, no es fácil. Y yo lo entiendo, o sea, no va a ser que nosotras, y 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 no va a ser que nosotras.